Comandante, para la banda de guerra, oficial UAVZ, campos militares. Comandante, comandante, le están dando el noveno lugar. A ver, organización, por favor, ahí. De órdenes, es para el corneta de órdenes, Haceres. Si no, baja las tres y pierde la premiación. Bien. Un aplauso para nuestros propósitos, Nación Nacional. ¡Acepto! ¡Yo también acepto! Bien. Mejor, cabo del cajero. Para la banda de guerra, UAVZ, campos militares. ¡Me caní! ¡Me caní! Novena en lugar, novena en lugar, banda de guerra, Aceres. Novena en lugar, novena en lugar, Aceres. Créanme que 52 bandas, por todo respeto, de lo mejor que hay en el país. Octavo lugar, banda de guerra, Escorpiones 212 de Aceres. Señora Lille, pregúntese otra vez a tu ornete. No, no, no preguntamos, nadie lo sabe, la van a llevar. Séptimo lugar, banda de guerra, Leyenda Oro, el Distrito Popular. ¡Esta pierda! Gracias. Sexto lugar, sexto lugar, banda de guerra oficial UABC Campus Mexicali. Gracias. Quinto lugar, quinto lugar, banda de guerra Zutem 675. ¡Ustedes! 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 Para la banda de guerra, fraternidad es el gobierno de España. Gracias. Pase un poquito más de elementos para pasar por su regresión. ¡Ustedes! 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 ¡Usted ¡Gracias! 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 Tercer lugar Banda de Guerra ¡Gracias! 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 Segundo lugar Banda de Guerra Segundo lugar Oficial INSEC de la Universidad de Occidente Banda de Guerra Y siendo las 7.11 del día 28 de julio del 2012 Declaramos y ausuramos los eventos Del 9º concurso nacional de bandas de guerra Y 1º concurso nacional de escoltas Nuestro nuevo campeón nacional Que es la Banda de Guerra Protección Civil y Ventura Nacional ¡Gol! 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 Gracias.